eeeh eeeh que onda que tal? como estas? que tal chicos como estan? espero que muy bien espero que les estén pasando re piola desde tu casa desde donde me estén viendo desde tu cama, no se y bueno lo que básicamente les traigo es un espitar no solo subo en esta clase de videos o bueno no suelo grabar los diseños que hago pero la neta me quedo bastante guay este diseño, me quedo bastante piola y cabe recalcar que este diseño lo hice en idyspain, si no conoces que es idyspain pues básicamente sería como el ps touch, pero versión premium jajaja, bueno tipo los que bueno tipo los que ya usen la aplicación, ya sabrán de lo que me refiero y pues bueno, básicamente no se los voy a hacer ok, perdón y bueno, básicamente lo que quería decirles en este corto, que por favor no se los salden, por favor escúchame solamente tres minutitos y bueno, lo que quería decirles es que básicamente he cambiado los requisitos, así que si te vas a la descripción, veas que los requisitos los he cambiado, y bueno no es una gran cosa pero ahí están, así que mínimo para pedirme algún diseño tendrás que tener 200 escritores así que no te hagas wey lo segundo sería de que los pedidos anteriores que me hicieron en la anterior entrega si los voy a hacer, pero eso no así que por favor tranquilicen no me recaen a palos ya, este, hoy me pongo a trabajar toda la noche en sus diseños así que los entregaré por privado así que por favor, no me recaen a piñas jajaja, y por lo último que es bastante hipotrante algo bastante sorprendente, bueno no es para mi para ustedes, creo que les vale completamente fija pero, si no se dieron cuenta estamos a punto de llegar a los 700 suscriptores, probablemente cuando suba este video ya hemos llegado a la meta o tal vez no, hay la posibilidad de que todavía no hemos llegado a la meta jajaja, pero bueno básicamente quería agradecerles, agradecerles un ahorita a todos los amigos, por eso 700 suscriptores, si es que ya hemos llegado si no pues, me adelanto decérselos bueno, gracias por el apoyo que se ha creído en el canal, dejen su buen like en este video si es que les va a gustar, si no pues también dejen su like, no sean mamones tal vez este podremos llegar a los 5000 suscriptores, tal vez no lo se, a los 1000 cada no se que estoy diciendo la neta okey ya, mucho de relleno por hoy creo que estoy suficiente relleno para poder mantencer este video si es que puedo y ya que, sin nada mas que decir chicos recuerda que te quiero coger no que no, re turbio eso pero ya neta, muchas gracias y pues ya que, adios fuera pendejado estoy diciendo y chao ya que, ¿es que sí? sí ya que, ¿es que si? ajú Conchí y que, si. chique fliega es un segundo, ¿verde? chique fliega es también chique fliega y también Stay with a beam and aim at your spleen In the streets now you cannot lack it I be a savage I don't fuck with you but who is so average My girl a bad bitch Saying she not in love with all my habits Stay with a boat like cactus Stay with a dream like mattress Stay with a beam and aim at your spleen In the streets now you cannot lack it Bought me some dollars you know where I'm at I act like a scholar all over the map Your girl got her booty all up in my lap I might take her home but you know that's a wrap Driving in various cars Bitch I'm a star I be bound to go far I just be crazy all of these bitches I ain't wanting my baby Shaking the club like it's Haiti Wake the next morning feel like I be 80 Bitch I be achy bitch I don't know you I don't know your crew You don't know me bitch what you gonna do I be a dog no scooby to do I be a bear no Winnie the Pooh Walking this bitch like what it do Bitch bust down yeah bust a move I be a savage I don't fuck with me but who is so average